Caropano, 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 mire que estamos en Caropano, Estado Sucre, cumpliendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Ayer estuvo el pueblo de Bordado lleno de amor, lleno de amor, recibiendo a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Yo en el marco era uno por ir a un gobierno, mi almirante, pero nos ha enviado a revisar todo lo que es el sistema caropanero. Acá en el Estado Sucre, aquí vamos junto al alcalde Julio que nos acompaña, también al alcalde de Caropano, para darle respuesta a nuestro pueblo, mi almirante. Pero, obras son amores. Y amor con Caropano es lo que ha expresado el presidente Nicolás Maduro, como se lo expresó también nuestro pueblo el día de ayer, en esta nueva avanzada de las siete transformaciones. Bueno, seguimos nosotros avanzando y cumpliendo con la palabra de nuestro presidente Nicolás Maduro ayer en esta extraordinaria actividad de recibimiento y amor que expresó el pueblo de Caropano. Aquí vamos a cumplir, estamos con nuestro ministro, nuestro gobernador, ya, bueno, vía hacia los sitios que vamos a intervenir pronto para buscarle solución, pues, como estamos seguros le vamos a dar a nuestro pueblo en materia de agua. Trabajo en el equipo, victoria segura. Trabajo segura. Adelante. Vaya en la eficiencia.